Gente de Zona llegó a Estepona el pasado viernes. Este grupo de salsa cubano, fundado en el año 2000 y que combina ritmos de reggaetón con las formas más tradicionales de la música cubana, ofreció un concierto en la Plaza de Toros. El evento musical contó con numerosas actuaciones de diversos grupos latinos. Seis horas de música en vivo, con regalos y muchas sorpresas sobre el escenario. La empresa responsable del evento, Luxpol Global, es la primera vez que organiza un concierto en Estepona. Y eligieron nuestra ciudad por su encanto y por la buena acústica y gran aforo que ofrece la Plaza de Toros. Una noche que no olvidarán los que estuvieron allí, disfrutando de este dúo cubano, que han compartido escenarios con Enrique Iglesias o Maranzoni, entre otros. Además, el concierto del viernes ha sido el primero que han dado tras el lanzamiento de su último videoclip junto a Jennifer López.